Pero, perdona, quiero decir una cosa. El señor Bardem, aparte de todo lo que sea, ha pedido excusas, hay que decirlo también, y eso ha sido un detalle por su parte. Vamos a ver, señor Bardem, es usted un ignorante. ¿Qué consigue usted de reducir contaminación con el Madrid Central de la comunista sectaria carmena, la comunista radical y sectaria carmena? Yo vivo justo en el extrarradio del Madrid Central. ¿Y sabe usted lo que ha pasado, señor Bardem? Que en el resto de Madrid, sobre todo en todas las zonas que rodean el Madrid Central, la contaminación se ha incrementado un 20%. ¿Es usted un ignorante? No es que es, además, la única ciudad de Europa donde han hecho, y del mundo que yo sepa, se han cobrado, se cobra dinero por entrar en determinadas zonas, pero simplemente como una manera de disuadir el tráfico, y de alguna manera de regular el tráfico con un precio, poniendo un precio. Pero lo de la carmena no se ha hecho en ninguna parte. Y lo que no se contamina en Madrid Central, pedazo de ignorante, se contamina en los alrededores de Madrid Central. Y yo vivo en los alrededores de Madrid Central. Y a mí lo que ha hecho la señora carmena, a mí y a millones de madrileños, es que la contaminación del centro lo han reducido a costa de incrementarnos brutalmente la contaminación al resto de los madrileños. Que a ver si se entera, pedazo de ignorante. Y, por cierto, hablando de Trump, ya que te parece un imbécil, va a arrasar, va a arrasar en las próximas elecciones, Trump. Eso también para que tomen nota. Gracias.